Condenado excontratista Álvaro Dávila por el carrusel de la contratación de Bogotá La juez primera penal del circuito de Bogotá condenó al abogado Álvaro Dávila Peña, implicado el denominado carrusel de la contratación. Según la delegada de la rama judicial Dávila es responsable por el delito de concierto para delinquair, cohecho propio e interés indebido en celebración de contratos. Se espera que el próximo 26 de julio se conozca el monto de la pena, contexto de la noticia.